que rollo mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo de pesca regresamos aquí a pargolandia vamos a ver cuántos podemos sacar el día de hoy ahorita con marea baja vamos a usar señores más pesados traigo cuatro charquis que hice especialmente para hoy porque la marea en la tarde tarde noche va a estar alta y ahí es donde le vamos a pegar tenemos que sacar más de 10 pargos el día de hoy para regalar a 10 familias vengo con el amigo majatma vengo con el amigo burgoin carlos también el amigo salome anda por acá así que mi gente iniciamos vámonos venga ya el compa carlos ya abrió la cuenta uuuh que es un colorado wey a huevo esto es todo carnal este es colorado wey es colorado no es cubera no es cenizo no es clavellino es colorado vean los colores con el crack dejado superficial vean este colorado que bonita la cola vean nomás con el crack colorado con el crack eso es todo iniciamos algo agarramos ahí pero no es pargo es que será vamos a ver qué es viene por arriba parece palometa está fuerte qué fuerte está es un toro wey es un toro no es un toro wey pinche toro un toro no 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 es nomás el monstruo de unos 7 kilos es nomás el monstruo de toro con el charqui habla por los 7 no? más o menos está gigantesco el cabrón vamos a liberarlo lo liberas con amor no? que se oxigene venga su ahí va se fue el bonito jalan duro esos cabrones andamos calando puntos voy a tirar con el crack en 21 para llegarle un poquito más lejos el de 90 gramos ya cambié de carrete 30 libras la línea ahorita traía otro carrete con 20 libras entonces vamos a tirar aquí vamos a pasar la ola a ver qué jala ahí jalo algo un animalito vamos a ver qué es parece bichi está vibrando mucho a lo mejor es un bichi vamos a averiguarlo es un torito muy chiquito vamos a liberar a penito bien agarrado no te pasó nada chiquito un piercing no más está jalando pura chingadería es un bichi otro bichi es un bichi de Aquilo ven aparente del pámpano un bichicor y vamos a liberar piedrona otro villano otro bichano robado viene el güey ay cabrón se desafó venía la cola el compa majano sacó dos bichis de un chingadazo hay demasiados son toros un toro y un bichi un toro y un bichi ahí me pegué una buena jeteada me pegué una buena dormida pero ahí el compa majano trae algo vamos a ver ojalá sea un pargón parece que sí a ver a ver a ver que se vea ya está empezando a subir la marea ya descansamos vamos por esos pargos vean nomás qué hermoso está güey tres kilos con un paseante de Noevi a huevo a ver a ver a ver muy bueno ahora sí traemos estos bebés vamos a pegarle vamos por esos pargones vamos a regalar mucho pargo a mis amigos el fin de semana con la familia unos arrandeados vámonos por el primero está fuerte hay ese clavellino también está frotando está frotando en la piedra el güey vámonos recibo una vez cenizo bien cenizo quita afuera y se marchó y a su barco le llamó libertad bueno ahí se nos zafó uno ya en la orilla estaba muy bueno la verdad pero bueno no cuenta no cuenta se zafó no se debe de jalar el el empate se debe de sostener nada más no jalar el empate porque se desqueta pero bueno son cosas que pasan mi amigo está aprendiendo ya sacó su primer pargón es lo que importa ya no lo va a volver a hacer está dando vuelta güey ahí más acá no trae otro está dando vuelta esa madre cenizo como el que se me fue a mí igual está muy bueno hay tiro señores hay tiro se encuevo déjalo aflójale para que se sape que agarre confianza vámonos 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 no más el animalón ¿te agarró? no la agalla no más está muy bueno carnal ahí vamos tres kilachas tres y medio al huevo y a ver cuántos más salen a ver si es el primero que no se nos hace esta vez ahí viene uno bueno vamos a ver está flojón no está jalando mucho pero sí es parquito no 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 clavelleno está muy bueno pero no jaló mucho saben por qué no jaló es muy grande pero está bien grande pero viene bien bien trabado entonces le molesta se tragó todo el charqui enterito hay que sacarlo y cambiar el empate de seguro vean qué hermosura de clavelleno de tres quilachos segundo buen parquito buen parquito pelionero 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 se zafó no puede ser ya van dos que se zafan ya tiene sus rayones sus ataques lo vamos a restaurar para dejarlo nuevecito otra vez ahí traigo otros tres y se mató a este ahora sí el segundo el segundo que sería el cuarto ya es importante mantenerlo tenso porque cabecean mucho y se zafan no sabemos si viene bien agarrado o apenitas entonces hay que mantenerlo pues tenso no hay que aflojarle para no darles la oportunidad de que cabecee y se zafan el suelo entró una piedra ahí y te va a salir está un saludo un saludo un saludo los clavellino kilo y medio que chulada miren las huellitas de coyote hay mucho coyote en esta zona bueno amigos parece que el pargo ya va para afuera no hubo mucha actividad vamos a seguirle terqueando hasta que se meta el sol prendimos 4, logramos 2 son corridas de pargo entran y se salen y así de pronto entran la mancha y se vuelve a salir ahora si tu lo quieres trabajar superficial solamente tienes que poner la caña vertical y empezar a recolectar de una forma más rápida y el señuelo se va a venir surfeando pero este es un señuelo diseñado para el pargo para venirse para como si fuera un paciente hundido yo recomiendo que sea utilizado de día no de tarde o de noche porque con los rayos del sol brilla mucho este señuelo en candila literal entonces es muy efectivo para la corvina para el pargo todo lo que sigue la sardina lo que brilla obviamente hay clientes que lo piden pues más transparente para que el tornasol se note más algunas otras personas lo quieren de cierto color y realmente no tiene tanto brillo ahora si que como el cliente lo pide este no lo utilizo yo con asistido lo utilizo con triple con anzuelo triple o gante como le dicen algunos ¿por qué? porque nada mejor nada mejor y el asistido no le ayuda mucho al nado con el triple si nada un poco mejor y también vuela mejor con el triple que con un asistido ya que su peso no está distribuido de un lado como el crack yo les recomiendo tener la caña recta a tu cintura dar un jaloncito manivela jaloncito manivela jaloncito repito depende de donde estés pescando este es un señuelo que vamos a utilizar para buscar pargo corvina cabrilla vamos a dejarlo caer vamos a trabajarlo despacito para que algo lo ataque bueno amigos pues fue una jornada buena en general llevamos buenos parguitos ahí entre todos temprano saqué un toro de buen tamaño algunos bichis y bueno el amigo Mahatma sacó una curvinona como de 4 kilos que eso pues no lo grabé porque él andaba lejos no fue bien a él le fue muy bien también a Mahatma creo que fue quien más pescó bueno mi gente muchísimas gracias por vernos espero les haya gustado este video si les gustó dedito arriba denle like muchísimas gracias suscríbanse compartan denle click a la campanita amigos muchísimas gracias nos vemos en la siguiente jornada de pesca las Gracias por ver el video.